Bueno, continuando con nuestro viaje acerca de la fenología y sin querer que este curso se transforme en un tratado de fenología profundo, no quiere eso ni un tratado de ecología profundo, queremos tener elementos y de juicio para aproximarnos a la primatología y en ese sentido tomamos avances que se han dado incluso en otras disciplinas. Esta charla que es sobre la floración, un aspecto fundamental del patrón fenológico, podríamos llamarla la charla de ornitólogos para primatólogos. ¿Y por qué? Ya les voy a contar. La floración es supremamente importante porque hay una secuencia, dependiendo de la temporalidad y la intensidad en la producción de flores, que per se son un recurso importante para muchas especies, se da la producción de frutos, o sea, no puede haber producción de frutos sin que antes exista un periodo de floración. Esta historia va a tomar datos producidos por un profesor mío, ornitólogo muy querido, profesor Gary Stiles, que uno de sus objetos de estudio principales han sido los colibríes y los colibríes conocen muy bien cómo es que se producen las flores. Colibríes, colibríes, aves tropicales cuya evolución ha estado íntimamente relacionada con las flores. Entonces, estos datos que les voy a pasar yo a ustedes hacen parte de dos estudios clásicos de ornitólogos. Uno es el profesor Gary Stiles y el otro es el profesor Stephen Hilty, que es la persona que produjo, por ejemplo, la guía de aves de Colombia que todos hemos revisado en algún momento. Estas dos personas han estudiado la fenología tratando de entender las aves. Nosotros vamos a estudiar la fenología tratando de entender los primates. ¿Qué notó en su estudio de varios años en la estación La Selva en Costa Rica el profesor Gary Stiles? Que, en general, la producción de flores en el trópico, pues no tiene unos picos muy marcados como pueden existir en otros sistemas donde hay mayor estacionalidad climática. Eso es lo primero, que hay mucha variabilidad, o sea, y la producción de flores se mantiene más o menos constante. Entonces, el profesor Gary Stiles habla de una buena floración. Y otros investigadores también, pues, hacen referencia a que esa buena floración o esos picos de floración están referidos a los momentos en que más del 50% de las plantas presentan una abundancia en floración. Eso es lo que sería una floración. Más del 50% de las plantas quiere decir que están produciendo en todo momento. Una condición, pues, asociada a la no estacionalidad y a la precipitación constante que tenemos en el trópico. Sin embargo, nota Gary que hay una tendencia a que por lo menos las plantas utilizadas por los colibríes, tanto en el sotobosque como en el docel, a pesar de que tienen diferencias, y ahorita vamos a ver qué diferencias hay, más o menos tienden a tener una mayor floración en las temporadas secas. Y eso mismo observa el profesor Hilti. Entonces, aquí vamos a ver para un bosque del Piedemonte del Pacífico de Colombia, sabemos que es un bosque que no tiene tanta estacionalidad, vemos que hay una producción de, aquí yo he nombrado en rojo la producción de flores, y en azul la producción de frutos. Entonces, vemos para la producción de flores, que hay unos, o sea, primero, el primer patrón que observamos es que son patrones contrastados, patrones complementarios. Cuando hay pico de floración, no hay pico de producción de frutos, que está relacionado con esta relación temporal. Después de que caen las flores, se producen los frutos. Entonces, este es un patrón, digamos, esperado. Cuando ocurre, ocurre para este bosque en la temporada más seca, ¿sí? Y este patrón, más o menos, más o menos, se mantiene en las especies que son de docel. En el docel les voy a pintar aquí en línea punteada lo que ocurriría más o menos en el docel, según los estudios del profesor Hilti, y lo que ocurriría con la producción de frutos en el docel. En el sotobosque, en el sotobosque, la situación es un poquito menor aquí. Y también la producción de frutos sería un poco más así. Entonces, vemos nosotros que el patrón general es más o menos ese. Cuando hay producción de flores, no hay producción de frutos. Cuando hay producción de frutos, baja la producción de flores. Eso está relacionado con esto. Es más o menos constante, pero hay una mayor tendencia que se ve en las temporadas secas. Esto es lo que hemos aprendido nosotros, para el caso del trópico y de Colombia, la historia de los ornitólogos, historias de ornitólogos para primatólogos. No quiere decir que no haya estudios muy importantes de fenología que hayan sido desarrollados por primatólogos. Vamos a referirnos a esos estudios. Lo que pasa es que estos son estudios clásicos. Y esos estudios clásicos hay que revisarlos para ver si se reevalúan o si se refuerzan. En este caso, me parece que dejan una teoría bastante clara. La floración en el trópico, refiramos a una buena floración, una floración abundante, cuando más del 50% de las especies están produciendo flores.